Mierda, hay todavía un gato, hay otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué zaparrancho, chicos, ¿no? Llega no sé qué Dejalo, que es un gato tranquilo Lo conocemos, es amigo del estudio Dejalo al gato ¡Ay! ¡Qué mierda! Bueno, podemos continuar, producción, ¿está todo bien? ¿Ya está? Ahí estamos, muchas gracias Suelte el gato, Stephanie Brigitte, por favor, pobrecito ¿A qué no puede lanzar un gato por encima de la casa? ¿Usted cree que está cómodo ahí? No está cómodo el gato, está visiblemente mal el gatito este No está cómodo el gato, está visiblemente mal el gatito este ¡Suéltelo! No es un gato de casa, visiblemente es un gato bodeguero de por ahí Quiere ser parte del programa No, pero se le ve la cara de incomodidad del pobre gato Se va a hacer incómodo, está más cómodo A ver, suéltelo, le apuesto que se va Suéltelo y se va Listo Gato, eres libre, gato No, se quedó Pinche gato de mierda Buena gato No, pero te da la oportunidad Soltalo y se va Soltalo y se va Ya está Se paró Se le gusta que está libre Mirá, mira, cómo se queda Mirá, mira 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 cómo se queda Mirá, mirá, me se para ¿Eh? Me gusta mi mano Están poniendo ahí el sonido de ladrigo de perro Me gusta mi mano ¿Eh? Está cómodo ¡Ay, ay, ay! Ahora, Estefani... ¡Ay! Se me hace al altruito porque está alimentando un gato. ¡Qué choco! ¡Ya no sé qué día de hoy fue tanto gato! ¡Ya parió aquí barato! ¡Qué dicho! ¡Pero le he dicho! Ahora tiene que bancarse, ¿la que alimentó a la madre o tiene que alimentar a los chicos también? ¡No, no, no! ¿Qué quiere? Yo tengo al altruito, yo tampoco hablo de tal. No tengo mi comedor gatero yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira la nota de este choco! ¡Esto es mi padre de hotel! ¡Mira la nota! ¡Ay, se estira! ¡Gratos para todos!